A oscura, mientras la alumbra la luna, quiero ver cómo lo suda, si tú me quitas la pena yo te pago el hotel. La otra noche me dijiste que no hay ninguna, que valga más que tú, recuerdo todas las besos que notimos en los tragos que bebimos. Yo ya sentía que tenía mucho cabrón. ¡Suscríbete al canal! Y me di cuenta, guarda con el video. Chicas, al final esconden la mirada, es como hacia el hombro. Si nunca me lo han comido como tú, y yo un soledad no olvido, nena quiero hacerte gritar. No hay nadie como tú, recuerdo como tú, y yo un soledad no olvido, nena quiero hacerte gritar. No hay nadie como tú, recuerdo como tú. Gracias, amor. Gracias. Gracias, bolita. ¿Te quieres sentar tú? ¿Qué quieres? ¿Sentado para...? No, no sé. ¿Para ir a cualquier posición? No, no hay nadie como usted. No hay nadie como usted. Ahí me queda como, como que me queda. ¿Se vuelve el tío? Sí. ¡Muy verde! ¡Muy verde! Un par. Bueno, ¿me vamos a hacer otra así igual? Bueno. ¿Vamos con uno más, chicos? ¿Preparados? Sí. ¡Bien, marzo!